Hoy empezamos con noticias, así anunció Andrea Serna lo que viene para Gama, así es, ella misma fue la encargada de ir hasta la propia casa de Gama, no fue Gabriela como es normal, cuando es algo tan serio va la misma Andrea Serna hasta la casa Y les comenta a todos los de Gama que cuando uno de sus compañeros incumple las reglas, el castigo es para todos, obviamente a todos se le ve bastante asombrados y enojados, y más con este chico con Vlad que ha sido bastante prepotente hasta el momento También se le ve al final del avance como Vlad dice que está que tira la toalla, se le ve embarrado, al parecer en la prueba les pusieron una desventaja y seguramente perdieron Yo quiero saber ustedes que opinan de esto, por supuesto los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales y me cuenten cuál es su equipo favorito en este desafío de Vlad 2023